Bien, ¿puedes ir, amigo? Estaba esperando. Claro, sí, señor. María, ¿qué pasó con lo del café? ¿Qué pasó con lo del café? Buenos días, doctor Pablo Tobón. Lo veo muy bien. No me diga, doctor, que eso es para los que ejercen. Y si me veo bien, ha de ser por el estupendo clima de mi ciudad. Muchas gracias, don Luis. Sí, señor. Luis Alirio, Luis Alirio Calle. Muchas gracias, hombre, por recibirme. Pensé que no lo haría. Entiendo que recibe a muy pocas personas. Mire, aquí está el telegrama que me acaba de entregar su hermana. Dice que es urgente. Muchas gracias. Permítame, disculpe. ¿Qué? ¿Y es usted el que me trae esta noticia? Eh, hombre. Gracias. Espera. ¡Gracias! Me tienen ascuas, señor Pablo Tobón, por lo del telegrama, es grave el asunto. Hombre, señor periodista, es que aún no doy crédito. Vea, léalo usted para mí. Bueno, el gobierno colombiano con sede de Lecruz, Boyacá, grado, gran caballero. Firma General Gustavo Rojas Pinilla, presidente de la República, mayo de 1953. ¡Ja! Gran noticia. Y sin duda muy merecida condecoración. Felicitaciones, don Pablo. Y bien, ¿a qué atribuye usted que le vayan a dar esta distinción? Hombre, sorpresa la mía. Muy difícil esto de hablar de uno mismo. Pero vea, se lo resumo en lo que yo he hecho por la ciudad. Trabajar por su prosperidad y el avance en los campos de la salud y la cultura. Qué bien, señor Pablo Tobón Uribe. A propósito, ¿de dónde o de qué nace la idea de ser el mecenas de estos dos importantes campos, la salud y la cultura, en Medellín? La palabra mecenas, poco me gusta. Yo prefiero pensar que soy un benefactor de la ciudad. Un filántropo, si se quiere. Vea, le cuento. Yo soy médico, igual que lo fue mi padre. Y como son los dos hermanos míos. Mi madre fue enfermera. Y gracias a la fortuna que lograron, trabajando unidos como familia. Más adelante yo hice unas inversiones importantes. Y ahí fuimos llegando a esta posición, como te dijera, de acomodo. Yo entiendo que varias de sus inversiones los llevaron a usted a ser hoy por hoy el mayor accionista de la compañía colombiana de tabaco y de la cervecería Unión. Y que es dueño de varias propiedades y terrenos en toda la ciudad. Bien, ¿cómo nace la idea ahora que tiene la plata? De construir, dotar y regalar un hospital para la ciudad. Eso era un propósito de familia. Desde que yo era un adolescente. Pero debo serle sincero, la idea inicial fue de don José Gutiérrez Gómez. ¿Don Guti? Me está hablando del famoso don Guti. Exactamente, el mismo don Guti. Véale cuento. Él es el artífice, entre muchas otras cosas, del subsidio familiar, de clínicas, de universidades. Ahora es el presidente de la Asociación Nacional de Industriales, la ANDI. Es evidente el gran aprecio que le tiene, pero ¿cómo entra él en esta historia suya? Véale cuento. Él vio que en Medellín no había una clínica privada para atender a los trabajadores ni a sus familias. Entonces decidió construir una. Mire, tenga en cuenta que en Medellín ya casi llegamos a los 200 mil habitantes. Y cada vez somos más. Cada año más que el anterior. Poco tiempo después, la ANDI quedó ilíquida. Se detuvo la construcción. Y don Guti piensa en usted. Je, je, je. Que come que adivina. Precisamente, Luis. Nos donaron la construcción que habían iniciado por allá en Robledo, por el noroccidente de la ciudad. Y bien, ¿en qué está la obra a estas alturas? Pues, aunque yo estoy muy empeñado en que se conserve mi concepto en lo que a diseño se refiere, Acabo de encargar el estudio y la planeación de la nueva etapa del hospital a la firma de ingenieros y arquitectos Vélez, Posada y Rodríguez Limitada, que trabajan con el arquitecto neoyorquino Isador Ronsfield. Y ahí vamos. Hombre, una curiosidad. ¿Por qué no ejerció la medicina? Ve, hombre. Eso es como misterios del destino. Primero, llegaron los negocios antes que una oportunidad concreta de ejercer la profesión. Y yo tuve una suerte de conciencia de que podía hacer más, aportando algunos dineros para mejorar la salud de la ciudad, que atendiendo pacientes. Y, pues, se hace más en una cosa que en lo otro. Estoy en lo primero. Bien. Cambiando un poco de tema. Dicen las malas lenguas, don Pablo, que usted decidió donar los confesionarios, los altares y mesas de mármol de Carrara y las lámparas para la Catedral Metropolitana, solo porque quería congraciarse con la cuñada, la cuñada de don Guti, Clarita Restrepo Jaramillo, a quien usted cortejaba por esos días. Permítame aclararle una cosa, querido amigo, que mi amor por la ciudad contempla todo lo que ella contenga. Vaya, vaya, vaya. Respuesta de gran caballero. Merecida la Cruz de Boyacá. Quiere otro tinto, ¿cierto? Claro. Señor Pablo Tobón Uribe. Acaba usted de ser notificado mediante Marconi, enviado por el propio presidente Rojas Pinilla, de que es usted merecedor a la Cruz de Boyacá en grado gran caballero, debido sin duda, usted mismo lo dice, a su generosa contribución al desarrollo de la salud y la cultura en Medellín. Con todo respeto, quiero preguntarle, ¿cómo un hombre de un corazón tan generoso y benefactor de la ciudad puede tener fama de tacaño entre la comunidad medellinense? Le pido disculpas por esa pregunta, pero usted mismo sabe que eso se habla y se dice. Es usted un periodista algo impertinente, don Luis. Pero me hace gracia su pregunta. Y sí, sí, yo sé que eso dicen. Permítame explicarle, vea. Mis hermanos José y Eduardo estudiaron en Europa y viajaron por el mundo. A mí nada de eso me importó. Yo no tengo carro. Prefiero alquilar uno o viajar en coche. Aunque de joven tuve una moto y andaba de boina, dizque de intelectual. A mí no me gusta viajar. Prefiero estar aquí, leyendo. No tengo teléfono, ni oigo radio. Hice quitar el timbre de la puerta recientemente. Solamente tengo este pito para llamar a mi hermana María. Hombre, en mi mundo eso es uno ser raro, excéntrico. Pero si la gente prefiere llamar a eso tacañería, pues bueno, ¿yo qué puedo hacer? Se diría que su filantropía rima con misantropía. Muchos dirán algo así. Vea, aunque yo no siento desagrado por personas específicas, sí siento animadversión por la ausencia en la gente de los más nobles sentimientos. Eso de ningún modo necesariamente es equivalente al desprecio por la humanidad. Porque yo me he dedicado al progreso y a generar el bien de una manera desinteresada. Dice usted que no le gusta viajar. Sin embargo, hace poco, creo que fue el año pasado, usted estuvo de viaje. Sí, señor. Para que vea usted, amigo periodista, ¿cómo hace de falta un hospital de primer orden en Medellín? Tuve que ir hasta Rochester, en los Estados Unidos, y me hice un tratamiento médico. Es la única vez que he salido del país. Vea, y para complementar una pregunta anterior, yo no quiero ser tacaño. Soy como soy, eso es todo. Me gusta esta vida en soledad, vestido de una manera ligera, todo el día. Aunque a algunos les parezca extraño. Además, ¿qué tengo yo que hacer fuera de Medellín? Sí, ya me preguntaba por su ropa. Propia de la adentro, extraña a la afuera. Hombre, señor Pablo Tobón, otro de sus grandes sueños, de sus benéficos proyectos, es el de un gran teatro. ¿Cómo surgió esta otra idea? Hace como unos cuatro años, la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, en la celebración de los 50 años de su fundación, lanzó una campaña para la construcción de un gran teatro para la ciudad de Medellín. Y así fue que surgió la idea y el proyecto de esta obra. ¿Y dónde lo van a construir? En un terreno donado por el municipio, ahí arriba en la avenida La Playa, en el cruce con la Carrera Berrío. Eso se reorientó después del cubrimiento de la quebrada Santa Elena. ¿Y esta vez el gobierno nacional aportó algo? Sí, casi que no. Dieron 200 mil pesos. Hombre, fue tanta mi alegría que el año pasado doné un millón de pesos más para acelerar la construcción. ¿Y ya tiene en la cabeza la forma, el diseño de este gran teatro? Vea, desde un comienzo, yo le dije al arquitecto Nel Rodríguez, que es el encargado del diseño, que yo quiero un teatro amplio, con una arquitectura moderna de estos años 50, con buena acústica, una capacidad de mil personas o más y convertido en el centro cultural de Medellín. Ah, pero es que usted piensa en casi todo o en todo. Y eso es nada, mi querido Luis Alirio. Vea, le cuento. Para la inauguración, mi buen amigo, el maestro Otto de Grave, me recomendó la presentación de ese actor francés que está de moda, Jean-Pierre Rambal, y de una niña pianista nuestra, extraordinaria, llamada Teresita Gómez. Puede ser que no demore mucho ese día. Y mis pastillas. ¡María! Señor Pablo Tobón, ¿por qué pensar en un teatro? Si Medellín cuenta con sus teatros Bolívar y Junín. Ve, no me preguntes por qué digo esto, pero tengo para mí que el teatro Junín y el Bolívar no van a durar mucho. Me temo que les pase lo mismo que al Circo España, que no pasó de 20 años. queda uno como suspendido en el aire con eso que dice Medellín sin los teatros Bolívar y Junín. Bueno, ¿y por qué su interés en la cultura? Hombre, una ciudad sin cultura es como una ciudad vacía, como una ciudad fantasma. Sin cultura uno no es nadie. Es como si no tuviera nombre, como un árbol sin raíz, como si uno no supiera ni de dónde viene, ni para dónde va. Lo deja uno sin palabras usted, don Pablo Tobón. Hablábamos, hombre, del gran aprecio que siente por algunas muy pocas personas, entre ellas don Guti. Tengo entendido que entre sus pocos amigos, sus escasos amigos, está también don Diego Echavarría Misas, otro adinerado, benefactor de la ciudad. ¿Cómo se conocieron? ¡Ay, hombre, Luis! Esa historia está cargada de tristes recuerdos. Cuando mi hermano José regresó de París, muy entusiasmado por radicarse de nuevo en Medellín, fundó la cadena de farmacias Pasteur y mandó construir un castillo por los lados del poblado con planos traídos de allá. Pero lo que no es para uno, no es para uno. Ocho meses no más le duró la dicha de disfrutarlo antes de morir de un infarto. Entonces, su esposa, Nelia Gaviria, le vendió el castillo al presidente de Coltejer, Diego Echavarría Misas, y a su esposa, Benedicta. Así nació esta amistad, con ese duelo. El tiempo, siempre el tiempo. Señor Pablo Tobón, mire, antes de terminar, quisiera preguntarle, usted no está casado ni tiene hijos. ¿A quién delegará la continuación de su obra? Se lo pregunto con todo respeto, pues, bueno es saber quién seguirá con su labor en pro del desarrollo de Medellín. si bien yo tuve un par de grandes amores, uno de los cuales ya usted ventiló aquí. No tengo hijos, al menos que yo sepa. Pero sí he llegado a la conclusión de que para uno asegurar sus obras, lo mejor es inmortalizarlas con su plata y el nombre de uno. Por eso, mi principal legado es un gran paquete de acciones que serán administradas por Don Guti. Yo confío plenamente en su honradez y en su olfato de economista. Hombre, volviendo con un poco de impertinencia, quisiera saber en caso de que usted faltara, ¿cuánta plata deja para la construcción del hospital? Pues, ¿qué carajos? A estas alturas, ¿qué? Ni que usted fuera del físico. Vea, dejó 26 millones de pesos para la construcción del hospital más importante de esta ciudad. Hombre, otra curiosidad, estamos en mitad del siglo XX, año 1953. ¿Cómo se imagina usted a Medellín en el siglo XXI? Por ejemplo, año 2020. La imaginación, si no me alcanza para tanto. Hombre, aunque yo me temo que la realidad va más rápido que las costumbres, más rápido que la educación y sobre todo más veloz que la política. Me asusta esto que voy a decirle, aunque yo no estaré para vivirlo, yo veo a un pueblo acosado por sofocantes estrecheces. Ojalá me equivoque. sofocantes estrecheces. Vea. Hombre, don Pablo, déjeme expresarle mi agradecimiento de todo corazón y en ello me autonombro representante de los medellinenses que se beneficiarán de estas dos magníficas obras donadas por usted, el hospital y el teatro. Hospital y teatro, Pablo Tobón Uribe, así se llamarán, ¿verdad? Sí, sí. Fue la única condición que puse para asegurar el futuro de la obra. Es más, Luis Alirio, para redondear esta visión integral de futuro, mi pretensión es que el teatro sostenga económicamente al hospital. No sé si esto será un sueño a cumplirse o no, pero solo le digo una cosa, una ciudad tan bella como Medellín, una ciudad tan cálida, solo merece todo nuestro afecto, merece todo nuestro esfuerzo y nuestro amor. Pues, don Pablo Tobón Uribe, insisto, le da a usted dos grandes obras a Medellín, una para la salud del cuerpo y la otra para la salud del alma. ¡Hombre! La salud del cuerpo y la salud del alma. sin lo cual no habría sueños, ni luchas, ni victorias, ni nada. ¡Hombre! Quedo muy agradecido con vos. No, yo con usted. Ven, por aquí tengo los planos. Mira cómo va a quedar el teatro. Mira acá la entrada por la avenida para este otro lado y la entrada a los periodistas. de los días. ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días